El Pajarito Loco, un gran estreno, atención estos pajaritos Señor Chica, si se ve que me puede ayudar que me vean y ni siquiera me ayudan aquí ¿Qué pasó? Esto es un pajarito, sí y yo Entonces, se me fue Ay, se me fue encerrado el pajarito Agarra, veis que está medio rebelde Se mueve tranquila otra vez Se mueve adentro Y si usted me lo quiere, no lo vayas a abrir porque después se guarda Dios, se marca malvada Sabrina malvada O esas sandalias que me matan Flaco, por favor, me dice a la muchacha que está allá De una de las camisas azul ¿En dónde? Una licra que mejor yo aguantando un pájaro ¿En qué? Es que es un pajarito Pero tienes que agárralo aquí abajo, agárralo No, pero ¿cómo hago? Yo te ayudo, pero agárralo ahí, agárralo ahí Eso ¿Y para qué? No, no, pero ¿qué es eso? No, porque ella me dijo que se lo aguantara aquí, como no ve la raíz y se me escapa ¿Qué? ¿Pero qué es? Pero agárralo, agárralo No Pero ¿qué es? Un pájaro Un pájaro ¡Ay! ¡Qué bruto! Caíste, caíste Atención al pajarito encerrado en la bolsita ¿Me puede ayudar aquí a detener esto rapidito? ¿Esto aquí rapidito? Agárralo rapidito aquí, por favor ¡Epa! Pero no lo vayas a... Pero no lo vayas a... Ajá, pero aquí rapidito que se me acabas a escopar de las aulas Pero téngalo ahí, que me gustó muchísimo No lo vayas a parar Si fuera paloma de la cajita Pero mira, ey, ey Pero ¿cuándo vas tú? Va para allá Pero mira Ay, el pajarito se mueve en la bolsa ¡Se va a escapar, Jordi! Ay, agárralo fuerte ¡Voy por vuestro pajarito y yo para la guerra de los sexos! Es un juego ¡Ay! Parece que es un pájaro, pero esta muchacha... ¡Sí! ¡Dios! ¡Mira! ¡Dios! ¡Caíste! ¡Caíste! ¡Sí, madre! Me mataron el pajarito también ¡Me mataron el pajarito también! ¡Jordi, malvado! Me mataron el pajarito también ¡Qué tal! Me mataron el pajarito ¡Bienvenido aquí en la escuela! ¡Ay, maravito asado! ¡Eso es el pajarito loco! ¡Eso es el pajarito! ¡Eso es el pajarito! ¡Eso es el pajarito! Ese pajarito ya no tiene vida, Jordi No te lo has visto más con esa barriga ¡Das es el pajarito! ¡Yap! ¡Gracias!